Como dice el dicho, están en todo menos en misa. ¿Cómo no van a la iglesia? Pero en el caso de Xochitl Galvez no aplica, porque hasta con el Papa andaba. Así es en el Vaticano, que no es el lugar de México ni donde votan más mexicanos. Allá andaba la representante de Fuerza y Corazón por México, a escondidas y sin avisar. No sabemos qué le dijo al pontífice, pero esperemos que lo transparente en su nueva mañanera. Mi encuentro con el Papa fue un encuentro de carácter espiritual. Y hablando de argentinos, Javier Milei lanza un ella empezó durante su pelea con la artista Lali Espósito, que hizo un guiño a las críticas que el presidente ha hecho hacia ella. Hablando del Estado, Telmex, que alguna vez fue Teléfonos de México, registró en el tercer trimestre del 2023 su pérdida financiera más profunda desde el año 2017. Pero el dueño sigue siendo de los más ricos del mundo. Así que bueno, ¿qué se le va a hacer? Gracias. 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 Gracias.